Trágico accidente ayer domingo en Las Vegas, Santa Bárbara, donde perdió la vida un joven de 23 años de edad. El accidente ocurrió en el barrio San Francisco de Las Vegas, Santa Bárbara, donde perdió la vida el joven Edimar Alemán de 23 años de edad, resultando gravemente herido el joven Erickson Girón Pérez, quien fue trasladado a una clínica médica en estado de gravedad. Según la información de la Policía Nacional, este accidente se suscitó a raíz de la velocidad que llevaba la cuatrimoto. A esto se suma posible falla mecánica. Los familiares del joven muerto se llevaron el cuerpo hacia su casa de habitación, sin esperar a las autoridades del Ministerio Público para que hicieran el levantamiento correspondiente. Poco a poco se recupera el turismo en el departamento de Santa Bárbara. Varios centros turísticos fueron visitados por varias personas este pasado sábado y domingo. Y según el presidente de la Cámara de Turismo, poco a poco se recupera este rugro en esta región. Los centros turísticos han sufrido en carne propia casi seis meses de no percibir recursos y eso ha hecho que hayan decaído. Pero ya estamos reabriendo con una cantidad moderada de turistas y vamos a ir reabriendo en la medida que la pandemia también lo vaya permitiendo. Lo que estamos teniendo ahorita va a un distanciamiento más o menos de un metro. Tenemos que usar la mascarilla, el lavado frecuente de manos y también los balnearios son bastante frecuentados por gente bastante joven. Ellos juegan y todo, pero una vez que lleguen a sus casas deben tener la prudencia y la distancia necesaria para estar acercándose a adultos mayores. Recordemos que esta es una enfermedad que puede afectar a todo mundo, pero quienes reciben la mayor complicación son las personas mayores y que tengan alguna enfermedad de base. Importantes operativos realizó la Policía Nacional en distintos ejes carreteros de la región. Nosotros estamos haciendo patrullaje y saturaciones muy seguidas en los sectores más conflictivos donde hay más incidencia tanto de denuncias como de faltas como de acciones delictivas. Entonces todo vehículo como pueden observar ustedes está siendo revisado tanto físicamente como también toda la documentación y acreditando. Para hable como habla en edición el ingeniero Ángel David Junior. En cámaras al licenciado Milton Turcio se les informó Ángel David Muñoz.